¿Qué es lo que se ha hecho? Todo esto ya me imaginaba cuando estaba en Nueva York. Que las iba a traer para que vieran... cómo está bonito por acá. Porque luego tú tenías alguien allá. ¿Alguien cómo? Una novia. ¿Puedes ser levantado? Se ha levantado. ¿Cómo se llama ese grupo? Pues... Se llama Copaquín. ¿Vinco mi? Re. ¿Vinco mi? Ándale antes también, antes de entrar a eso. Ya veo que te gusta dibujar. Te voy a comprar unos colores. Ya tengo. No, pues, otros mejores. No, pues, otros mejores. Necesito que usted... Me firmo unos documentos para poder empezar. Me firmo unos documentos para poder empezar. Te sembro unos documentos para poder empezar. A mi pibe. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para hacer aquí? Me firmo uno accidente.